El Grupo Cinco, homenaje a Elmer Jai, ven pa' va Y el saludo El Grupo Cinco De Monsefú Para Latinoamérica Claro que sí Para la Monsejuana Esa yegua vieja que tiene el trote calmado Quiere otro joven para tenerlo a su lado Ella aún se acuerda que fue reina del corral Que no hubo caballo que le ganara correr Pobre yegua vieja, ahora está muy triste Ya no hay un caballo que se acuerde de ella Pobre yegua vieja, ahora está muy triste Ya no hay un caballo que se acuerde de ella Pobre yegua vieja, ahora está muy triste Sola la han dejado, muy abandonada Esa yegua vieja, no tiene caballo Pobre yegua vieja, ahora está muy triste Quisiera decirte adiós Pero no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo El perfume de tu amor me tiene cautivado El perfume de tu amor me tiene cautivado Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Porque yo fui el primero Quien te dio el beso de amor Porque yo fui el primero Quien te dio el beso de amor Si Poquito a poco Te enseña a querer Poco a poquito te enseña a querer Poco a poquito te enseña a besar Aunque estés triste no me olvidarás Porque de pena yo me moriré Poco a poquito te enseña a querer Poco a poquito te enseña a besar Aunque estés triste no me olvidarás Porque de pena yo me moriré Un dolor me está quemando Y no voy a soportar Penas que causa mi amada Fuerte soy, no sé llorar Qué piedras me caen encima Nadie aquí de amor se ha muerto Otro amor pronto tendré Si ella se fue de mi lado Y la veo que anda con otro ¿Para qué voy a llorar? Dejaré que se divierta Quedan más puertas abiertas Y ahora lo podré olvidar Morirse de amor Nadie de eso ha de morir Son frases que inventan La vida es para vivir Claro que sí Cumbia Con el Grupo Cinco Y todo el mundo con la mano arriba Y esa palma que suene mi gente Sa, 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 sa El merribe Siembra nuestro corazón Cumbia de oro para ti Este es un homenaje A la música Que nos dejó en vida El faraón de la cumbia El merribe Con cariño Así Costeñita bonita Costeñita bonita Con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver No pierdo la esperanza Mi amor Romántico Salud Salud compadre Grupo Cinco A tus hermanos he invitado ¿Cuántas cervezas habré gastado? Por las puras Por las puras Así es mi vida Así es mi suerte Cuánto he sufrido Cuánto he llorado Por las puras Por tu cariño Todo es perdido Ahora me encuentro Muy arruinado Por tu cariño Todo es perdido Ahora me encuentro Muy arruinado Una parranda Desde los ochenta Y hasta hoy la bailamos Elmer vive Por siempre La rumbia de oro Esas joyas musicales Que nunca pasarán de moda Hoy En domingos de fiesta Y ahora Sigue Sigue bailando Sigue Sigue gozando Sigue La gente que no se cansa Levante la mano Yo quiero ver las manos arriba De toda mi gente de Chiclayo Monsefú Arriba Tal Así El Grupo Cinco Puse mis ojos en ti Sabiéndote inalcanzable Loco de amor por ti No pensé enamorarme Nunca pensé que el desprecio Me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos Me desangra el corazón Te miro y sigues siendo reina Te sigo esclavo por tu amor Que vivo ya la vez me muero Persigue en una ilusión Como dice Qué pena Qué pena Qué pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Qué pena Qué pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Qué pena Qué pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Qué pena Qué pena Que sea todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Qué pena mi amor, que no signifique nada para ti El Grupo de Oro del Perú, el Grupo 5 Así Puse mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable, muy loco de amor por ti, no pensé enamorarme Nunca pensé que el desprecio, me diera tanto dolor, que para alcanzar tus besos, me desangra el corazón De mí ni sigues siendo reina, te sigo esclavo por tu amor, que vivo ya la vez me muero, persiguiendo una ilusión Como dice Qué pena, qué pena Que sea todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Qué pena, qué pena Que sea todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Qué pena, qué pena Que sea todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Que sea todo para mí, cambio yo para ti, no significo nada Como dice Chicario ¡Hey! 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 ¡Rubo Cinco! ¡Aplauso!